Que viene muy pero muy bien, la verdad que están sonando a full en la radio Hay un tema que es la bomba, que la verdad que es una bomba Porque en la radio está sonando, ¿cómo anda amigo? ¿todo bien? Buenas tardes Prendalo, si no, no hay problema Ahora, ahí está Ahí está Bueno, ¿cómo va querido? ¿todo bien? Todo bien, ¿tranquilo? Gracias a Dios ¿Eh? ¿Tranquilo? Tranquilo, sí Bueno, bien el material, me gusta Ah, sí, se viene con todo Bueno, estuvieron en la radio en la semana, ¿puede ser? Hoy Hoy, sí, todo bien Claro, porque hoy es domingo Ah, hoy sería domingo No, no Bueno, esperá que ahora me río yo, pará, pará, pará Esperá, pero no puedo volver de la risa al... Vamos, vamos, vamos Pasa que Leti se operó, viste, la Lola y no... No me puedo concentrar Bien, continuamos con Winner TV, la verdad que tenemos a los mejores artistas Para mí es un placer tenerlos en este escenario Estamos nada más ni nada menos que... ¿Qué pasó, Walter? Otra vez te acabás de equivocar, así que vamos con Perlita Entre hombres De mí están hablando Capaz, ¿qué vamos a estar hablando de vos? Escuché mi nombre, dale Hay alguien más que se llama Lorina y que esté buena acá Lorina Villalba, ¿quién es yo, querido? Vamos a una selfie conmática La diosa que está ahí Vamos a una selfie conmática Dale, ahora me re enganchó Vení, Cucu, dale La puedo subir al Facebook o van a tener problemas Dale, boludo, dale Pregunto, porque por ahí capaz que la suben y tienen problemas ¿Cómo? No tengo ningún problema en el Facebook Está bien El Facebook tiene que ser una red social comunicadora No tengo menos problemas que Cuculi, así que estoy tranquila El Facebook es una red social comunicadora No es para... ¿Entendés? ¿O no? No es, no es, no soy más ni menos que Cuculi ¡Vamos! Desde ahora y durante 120 minutos Vivís lo mejor de la movida tropical Rosarina Quédate con nosotros Quédate con nosotros Así arranca Winner TV ¡Sentame! ¡Sentame! Muy, pero muy buenas tardes Muy buen mediodía para todos ustedes Llegó la alegría porque arranca Winner TV En un domingo muy, pero muy particular Víspera de feriado En la previa de Uriel En la previa de Uriel ¡Arranca Winner TV, Lore! Claro que sí Muy, pero muy feliz domingo para todos Un fin de semana largo Una víspera de feriado Que vamos a vivir esta noche En la noche de Winner Club En la esquina de Córdoba y La Rea Como cada fin de semana Ayer pasaban las dos voces espectaculares Finalistas de La Voz Como es Eliana Como es Fernando Con la banda de Cuculí Y el son también Espectacular fin de semana Estamos pasando No terminamos Porque esta noche Continúa la joda Y lo hacemos aquí En Winner Club Nada más y nada menos Que con el más romántico El más caliente El más calilindo El señor Uriel Lozano Siete días tuvimos que esperar Pero no te vas a arrepentir Porque vamos a vivir Una excelente tarde Una excelentísima tarde Hasta las 3 de la tarde Quedate pegadito Por supuesto que sí Hacele caso a la Lore Quedate enganchadito Y ya arrancamos Un nuevo programa de Winner TV Hoy Programa dedicado para mi vieja Que el martes Estuvo cumpliendo añitos ¿Eh vieja? Feliz cumple vieja Ahí estamos Dale Quedate enganchadito Muchísimas novedades Tenemos para vos Seguimos con una tarde espectacular Todas las bandas De Rosario y Santa Fe Pasan por acá Por el escenario de Winner TV Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a todos Mis compañeros Richard, Lore, Canasta ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bárbaro? ¿Joya? Pecacular Tremendo fin de semana Que vamos a vivir hoy Con Uriel Lozano en vivo En este escenario Como dijo Lore Tenemos una tarde genial Una tarde maravillosa Vamos a arrancar Distinto hoy Porque tenemos un gran artista De la ciudad de Rosario Que nos va a traer la música Esta que se baila tan bien Que es el reggaetón Así que quédense ahí Porque hoy tenemos un programón Como dijo Canastita Los mejores artistas Van a pasar acá Por Winner TV Hasta las 3 de la tarde Domingo genial Víspera de feriado Nunca descansamos nosotros Hay algo que no sé hacer ¿Qué? Perrear Las chicas me pueden enseñar Escuchá Sabes pelear Pero no perrear No sé perrear ¿No sabes perrear? No Vámonos Vámonos No vamos Claro Algo para que perreen las chicas Un poquitito Un poquitito Para que perreen las chicas Un poquitito Algo así como un adelanto Para vos Escuchame A vos te lo voy a decir Que anoche saliste Y no pudiste estar con nadie Con ninguna mujer Te fuiste a dormir solo Y dijiste Voy a ver Winner TV Tenemos un regalito Para ustedes Un adelanto De lo que se viene ¿Puede ser? ¿No la podemos poner a Lorena Bailando con las chicas? No se va a animar Sería bárbaro Sería bárbaro ¿Se anima? Y miro Si me sale Me engancho Eso Eso Perfecto Bueno vamos a ver que pasa No se Si ella lo decide Lo hace Puede ser Walter Un pedacito de algo De lo que se viene Para el arranque De programa Señora Para calentar la tarde Para calentar la tarde Corramos No Adelante maestro Pase Mira Bueno Dale Lore No, no, no No tiene nada que hacerle a Lore Que mis días son Baños sin ti Como ya hago entender Que se te equivocas Tremendo No noto que tú De mí ya estás cansada Yo no volví a dormir Porque estuve con mis panas No quiero verte así Yo quiero a tu confianza Lo siento mi amor Es que yo me macho yo Espectacular Que lindo Es muy bueno Que grande Pero para Para las chicas También tenemos a Alguien Ah si Lo presentas vos Para las chicas Tenemos a un chico Que va a bailar También primero Pero venga ¿Vos quiere bailar un poquito? ¿Se anima? Ah no baila Él no baila Él dice que no Venga para acá Venga para acá Tiene que saber perrear ¿Cómo no va a saber? Venga para acá Pero si no baila reggaetón ¿Qué hace? ¿El amigo baila? ¿El amigo perrea? Ahí está Él baila Pero Vamos a presentarlo De paso No mateo Perreo Bueno Pero usted perrea Bueno A ver Vamos a ver Que hacemos Un arranque distinto Walter Manejelo usted A ver Si tus besos y caricias Son solo para mí Bien eh Vamos Muy bueno eh ¡Aplausos! Aplausos Vamos con el aplauso Se animó Se animó Que es lo importante Sí obvio Aparte ahora va a arrancar el programa Venga para acá maestro Fuerte el aplauso Para nuestro amigo Waikin El Conquistador Con nosotros en este mediodía Que va a arrancar La tarde de Winner TV ¿Por qué no me preguntás si perreo o no perreo yo? Richard perreo Ya lo loco Bueno ahora hay un detalle Me gusta el corte de pelo que te hiciste parecido al de César Vos sabés que me cuida mi cabello Pero él tiene otro tono Otro color tiene No, no me pongo ninguna tintura Richard no se tiñe Richard no se tiñe No, la verdad que lo felicito Envidioso Envidioso Vos sabés que yo perreo Tengo un amigo que es cámara Que se tiñeo tanto Mirá como quedó Ahí arriba Pará, pará que dice que perrea Lo quiero ver perrear a Richard Ahora perrea con la banda en vivo Dale Perrea Richard Vamos, dale A ver Perree maestro Mano en la nuca A ver le enseña Mirá, mirá, mirá Ahí está Pará, pará Para que una de las chicas Le va a enseñar El perro tenía ganas de pis Una de las chicas Le va a enseñar a Richard No, no, no se anima Vamos a ir al arranque De programa ¿Qué les parece? Quédense ahí Tenemos un gran artista Con nosotros Lo vamos a presentar Bienvenido Vamos a hacerle algunas preguntas Y si arrancamos Con todas ¿Qué les parece a mis compañeros? Claro que sí Lo dejamos a Mancha Con ellos Bueno, vengan para acá No hay problema Quedate con Mancha Bueno Ustedes vayan a prepararse Que van a bailar reggaetón También los tres A los tres le digo Se viene la revancha De la lore ¿Cómo anda amigo? ¿Todo bien? Muy buenas tardes Mancha Acá estamos visitándolo A todos ustedes A WinnerDB Que la verdad que Es un tremendo programa Bueno ¿Lo ven al programa ustedes? Sí, sí, se lo vemos Yo sí lo veo Es gente, está en Mancha Ay, qué caradura que es Por Dios Yo dije, Mancha Otra vez nos podemos cruzar Sí, es verdad Lo conozco a él Mirá, este es Wey King, el conquistador Es reggaetón de acá Así que lo vamos a bancar Como siempre Bueno, ¿cómo estás? ¿Cuánto hace más o menos Que estás con esto? Contanos un poquito Bueno, nosotros, por ejemplo Bueno, yo hace rato Que estoy con el reggaetón Pero que empecé a tener Muchas salidas Fue a principios de año Estamos recorriendo Televisión Mucha radio Y hicimos nuestro primer teatro Ajá El fin de semana Este domingo Bueno, escuchá un poquito El tema musical ¿Cómo hacés? ¿Tenés algo armado? ¿Querés armar algo? ¿Qué onda? Contame un poquito No, sí, ya tengo armado Tenemos armado un show Montado un show Al cual hoy Lo estamos promocionando Ajá Y bueno, ahora vamos a esperar Y la gente va a decir A ver qué Bueno, vamos a verlo En el arranque de Winner TV Quiero que le ponga mucha pila Mirá las bellezas Que tenemos acá atrás Tremendas Venga, hacemos para acá ¿Cómo? Contra las chicas No, dije las bellezas de acá Las de atrás de cámara Bueno Hay algunas Amigos, mucha suerte Gracias por estar De verdad El arranque es todo tuyo Muchas gracias Señor a señor Para todos ustedes Arranca Winner TV Hasta las 3 de la tarde White King, el conquistador Dale Salgo pa' bailar Debo a esa nena Y yo la deseo Me vuelvo loco por su pelo Esta noche me la llevo Pues yo quiero darte más Pa' que tú sientas lo que yo estoy sintiendo Y esta noche darte más Quiero que me queme el fuego de tu cuerpo Yo quiero darte más Pa' que tú sientas lo que yo estoy sintiendo Y esta noche darte más Quiero que me queme el fuego de tu cuerpo Le gusta perrear Le gusta perrear Es tremenda sata Me gusta su flow Y mi música la atrapa Tiene ese booty Tremenda malcriada Se la pasan los coches Y no le importa nada Sale pa' bailar De la disco Es el centro Verla ir perreando Alimenta mis deseos Le gusta la acción Y busca lo del momento Me mira si la miro Me toca si la beso Salgo pa' bailar Veo a esta nena Y yo la deseo Me vuelvo loco por su pelo Esta noche me la llevo Pues yo quiero darte más Pa' que tú sientas lo que yo estoy sintiendo Y esta noche darte más Quiero que me queme el fuego de tu cuerpo Pues yo quiero darte más Pa' que tú sientas lo que yo estoy sintiendo Y esta noche darte más Quiero que me queme el fuego de tu cuerpo Le gusta perrear Es tremenda sata Me gusta su flow Y mi música la atrapa Tiene ese booty Tremenda malcriada Se la pasan los coches Y no le importa nada Llama la atención Con todas sus condiciones La disco se enloquece Y eso a mi me favorece Que esté locando a party Buscando quien la lleve Te invito a un par de tragos Y esperando que se entregue Salgo pa' bailar Veo a esta nena Y yo la deseo Me vuelvo loco por su pelo Esta noche me la llevo Pues yo quiero darte más Pa' que tú sientas lo que yo estoy sintiendo Y esta noche darte más Quiero que me queme el fuego de tu cuerpo Yo quiero darte más Pa' que tú sientas lo que yo estoy sintiendo Y esta noche darte más Quiero que me queme el fuego de tu cuerpo Siempre hay una reina en la disco Como todo conquistador Hay que estar al acecho Para lograr el cometido Doble beca Guayquín El conquistador Desde Águila Record Produciéndome Temo Somos la única Fiat de Rosario Fiat Beta Urquiza 1222 Comunicate ya mismo Y obtené un descuento del 50% En la primer cuota 152 60 18 24 Lo retirás En cuota 2 4 12 O 36 Sin poner nada en la última Y a los primeros 10 que llamen 15.000 pesos de descuento Fiat Beta Urquiza 1222 0341 156 60 18 24 ¿Quiere tener a su lado Y la persona que desea No pierda más tiempo? Contacte al profesor Ángel Salomón Y los hechiceros del amor Consúltenos 0341 153 261 792 Vení a Rubén Vicente Y organiza tu fiesta con nosotros Despedidas Cumpleaños Consultanos Teléfonos 435 0535 459 3638 Rubén Vicente Provisas Unidas 659 Estamos en el podio Estamos en el podio Winner 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 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Descarga la aplicación de Winner FM En tu celular Desde Play Store Mirá nuestro canal de YouTube Escuchá online las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 Viví tu música 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 ¿Sabías que Winner TV sale por Correa, por Carcarañá, por toda la zona? Gracias a Cablevisión Correa. Quiero mandar un saludo muy, pero muy especial a la gente de Cablevisión Correa que toma nuestra señal de Winner TV. Saludos, saludos, saludos para toda la gente, para todos los amigos que tengo en Correa, Carcarañá y toda la zona. Te quiero comentar y te quiero mostrar dónde estamos. Nosotros hoy, Winner TV, está en el sur de la República Argentina. Si estás buscando obra social para vos y tu familia, tenemos un plan a tu medida. Si sos empleado y tenés recibo de sueldo, tomamos tu aporte. Si sos monotributista, también tomamos tu aporte. No pagues de más, no regales tus aportes a obras sociales desconocidas sin respaldo. Llama allá o mandanos un WhatsApp y un asesor se contactará con vos para contarte sobre los planes. Podemos visitarte a tu domicilio o a tu lugar de trabajo. No te mueves de tu casa, hacemos todo el trámite. Hacemos todo el trámite. 156-86-4591 Tené tu nuevo Chevrolet Onix con Plan Nacional. Licitalo con 60.000 pesos. Tomamos tu usado. Cuotas fijas desde 1.550 pesos y un año de seguro bonificado. Plan Nacional Chevrolet. Mándanos un SMS o WhatsApp al 0341-155-203420. Este domingo 14, víspera de feriado, Winner Club presenta en vivo a Uriel Lozano. Domingo 14, víspera de feriado. Uriel Lozano en Winner, Córdoba y La Rea. Y continuamos en la tarde de Winner TV. Lo tenemos a Gustavo, el vocalista de Cumbia. Lo vení Gustavo, no tengas miedo, acercate. Acercate, así estamos pegaditos ahí a la cámara. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá ando. Muy contento por estar por segunda vez acá en Winner. Mirame allá a la cámara. Bueno, te comento que estamos grabando nuestro teléfono arterial. El tercero ya, me decías. El tercero ya, Industria Cumbiera se llama. Estamos grabándolo en el estudio de Alejandro Bandeo. Así que las cosas vienen muy bien. Viene encaminadísimo. Sí, aparte, bueno, estamos trabajando bastante en la zona de Santa Fe, Suichales. Anduvo muy bien el segundo material, quiere decir eso. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, una repercusión bárbara. Este sábado estamos en Rafaela. El sábado que viene vamos a estar en la metro allá de Santa Fe, en Boliches de Santa Fe. República del Oeste, perdón. República del Oeste. República del Oeste. Y bueno, pronto. Manda saludos para la gente de Santa Fe que también. Un saludo enorme, un saludo enorme porque la verdad que el apoyo de la Santa Fe es muy grande. Suena muchísimo allá a la banda. Nos escuchan a través de 101.1 también en la ciudad de Santa Fe. También, muchas gracias a la 101.1 y a la gente que pide los temas y nos da un apoyo muy grande. Muy pronto vamos a estar acá en Rosario, en los principales... Seguramente aquí, en Cantina de Winner Club. Así que muy, muy, muy feliz. Bueno, Gustavo, te dejo haciendo lo que más te gusta y lo que sabés hacer, ¿eh? Dale, muchas gracias. Cantale a toda la gente que está ahí del otro lado mirando Winner TV. Lo dejamos con Cúmbialo. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar. Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Se nota que ya no hay más que hacer, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Gracias. Hoy quiero verte bailar locamente. Quiero sentirte. Quiero sentirte rozarme suavemente. Quiero sentirte rozarme, muerto, amor, amor, amor. Quiero sentirte rozarme, muerto, amor. Pa' que lo baile toda la gente de Puerto San Martín ¡Ay, ay, ay! Piel morena, piel morena, que me excite y quema Piel morena, piel morena, ea, ea, ea Piel morena, piel morena, que me excite y quema Piel morena, piel morena, ea, ea, ea Hoy quiero verte bailar locamente Quiero sentirte rozarme suavemente Besa mis labios y apriétame muy fuerte La noche es nuestra, sabemos de la gente Que no hay nadie que te pueda amar igual Déjate llevar, sentirás Esta noche es nuestra noche para amar No te arrepentirás ¡Ay, ay, ay! Piel morena, piel morena, que me excite y quema Piel morena, piel morena, ea, ea, ea Piel morena, piel morena que me excita y quema Piel morena, piel morena ea 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 Piel morena, piel morena que me excita y quema Piel morena, piel morena ea 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 Muchas gracias ¡Otra vez, otra vez! Otra vez, una vez, ahí estamos, sí, invitamos a todos ustedes el 23 de septiembre, sí, viernes 23 de septiembre Llega la Contra de Santa Fe al Teatro Broadway de Rosario con un show espectacular Pasando todos sus cantantes en una sola noche El Chilo, Jimmy Romero, Hernán Narváez, César, Marcos, todos los cantantes de la Contra en esa noche Tremendo, eh, tremendo, viernes 23 de septiembre, sí, viernes 23 de septiembre Los invitamos a todos al Teatro Broadway de Rosario con el show de la Contra de Santa Fe A no perdérselo, Richard Imposible perdérselo Te quiero contar también que el próximo domingo a todos los amigos que tengan que ver con la escuelita de fútbol de Victoriano Montes Atención, de Victoriano Montes, ya arrancamos, eh Ya arrancamos ayudando a las escuelas de fútbol que sacan a los chicos de la calle Eso es muy importante para nosotros En este caso lo hacemos con todos los amigos de Victoriano Montes Sobre este escenario va a estar participando Sergio y su cumbia negra Para hacer este hermoso evento con la gente del club Victoriano Montes Y el 20, sí, el 20 de agosto llega nuestro amigo Charlie El Cumbiero Al escenario de Cantina Winner Club, sí, sábado 20 Charlie El Cumbiero aquí en Cantina Winner Club Por supuesto que están todos invitados a vivir una noche mágica Como todas las noches que vivimos aquí en Winner Club Acordate, agéndalo 20 de agosto llega Charlie El Cumbiero Continuamos en este domingo espectacular en Winner TV Y a veces también tenemos la suerte no solamente de presentar a un artista Sino también de estar al lado y presentar a un gran amigo Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Richard? Muy buenas tardes para todos Es un placer para mí poder estar aquí en Winner TV Gracias al amigo Dani, a vos, a tus compañeros Gracias por la posibilidad que me brindan Y al amigo Samuel Falcón también Un abrazo muy grande Muy bien, con nosotros, con nosotros En su segundo material, presentándolo aquí en Winner TV ¡Miguel Ángel! Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Esto es Miguel Ángel, mamita Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Déjame esas balitas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Las palmitas ¡Eso! Amigos Luis Gustos ¡Gracias! No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Déjame esas balitas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en mi, mi amor, mi paz Déjame esas balitas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós No te vayas, no te vayas, no me des tu adiós Cinco minutos Somos la única Fiat de Rosario Fiat Beta, Urquiza 1222 Comunicate ya mismo y obtené un descuento del 50% en la primer cuota 152, 60, 18, 24 Lo retirás en cuota 2, 4, 12 o 36 sin poner nada en la última Y a los primeros 10 que llamen, 15 mil pesos de descuento Fiat Beta, Urquiza 1222 0341, 156, 60, 18, 24 ¿Quiere tener a su lado? La persona que desea No pierda más tiempo Contacte al profesor Ángel Salomón Y los hechiceros del amor Consúltenos 0341, 153 261, 792 Vení a Rubén Vicente y organizá tu fiesta con nosotros Despedidas, cumpleaños, consultanos Teléfonos 435-0535-459-3638 Rubén Vicente, Provincias Unidas 659 Estamos en el podio Winner Winner 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Descarga la aplicación de Winner FM en tu celular Desde Play Store Mirá nuestro canal de YouTube Escuchá online las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 Viví tu música I just know The lights are tough The flowers smell the fee But the night can't And I don't have a runaway I stay here Waiting for somebody Take me out of this place Si estás buscando obra social para vos y tu familia, tenemos un plan a tu medida. Si sos empleado y tenés recibo de sueldo, tomamos tu aporte. Si sos monotributista, también tomamos tu aporte. No pagues de más. No regales tus aportes a obras sociales desconocidas sin respaldo. Llama allá o mandanos un WhatsApp y un asesor se contactará con vos para contarte sobre los planes. Podemos visitarte a tu domicilio o a tu lugar de trabajo. No te mueves de tu casa. Hacemos todo el trámite. Hacemos todo el trámite. 156-86-4591 Tené tu nuevo Chevrolet Onix con plan nacional. Licítalo con 60.000 pesos. Tomamos tu usado. Cuotas fijas desde 1.550 pesos y un año de seguro bonificado. Plan nacional Chevrolet. Mándanos un SMS o WhatsApp al 0341-155-203420 Este domingo 14, víspera de feriado, Winner Club presenta en vivo a Uriel Lozano. Domingo 14, víspera de feriado, Uriel Lozano en Winner, Córdoba y La Rea. Hermosa canción de este material de musiqueros explosivos que lo van a presentar obviamente acá en Winner TV. Como siempre, muy pero muy buen mediodía, amigo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por el seguimiento otra vez acá a Winner TV. La verdad que es un placer tenerlos. Se están sonando en la radio. Sé que en la semana estuvieron haciendo difusión en la radio. Por supuesto, sí, el martes vinimos a la mañana. El martes, bien, se acordó. Se acordó que estuvo el martes. Está bien, no se acordaba el día. Pero está bueno también que dijo que no son mentirosos. Eso me gustó. Nosotros no sabemos mentiras, así que... Y tiene memoria, estuvo el martes. Estuvimos haciendo un acústico ahí en la radio. Qué bueno, eh. Temas viejos, temas nuevos, temas que van a venir. Así que, bueno, espero que los que hayan gustado escucharon la radio. Aparte está bueno, musiquero porque tiene un estilo diferente, bien cumbia como tiene que ser. Hay algunos temas que la gente pide mucho en la radio. Casualmente el tema La Bomba también es un tema que baila mucho la gente. Así que creo que están por muy buen camino. Gracias por venir. Queremos escucharlos. Y bueno, por un pronto regreso acá al programa. Por supuesto, vamos a seguir viniendo. Acordate, acordate que fuiste el martes a la radio. Claro, el martes. ¿O no? Estaba por decir miércoles, pero... No, el martes porque sí. Vamos a escucharlo. La gente de Musiquero con nosotros. Fuerte el aplauso para ellos. En Winner TV tenemos a los mejores artistas. Y musiqueros están acá, dale. Y con todo el sabor... Nuevamente, musiqueros... De Santa Fe... Es inútil ocultar lo que nos pasa. Que tengamos que negar no es peor. La manera en que nos vemos nos delata. Somos cómplices del juego en este amor. Pero tú y yo sabemos lo imposible. Y prohibido que seguir con este amor. Y de sernos ya se torna irresistible. No podemos manejar no es peor. Y de sernos ya se torna irresistible. Y aunque juzguen este amor por ser prohibido. Y de sernos ya se torna irresistible. Que ni un comentario no sabe Lo que tú y yo sentimos Es un amor tan grande como nunca ha existido Déjanos que hable No van a impedir que me hable Y aunque nadie lo entienda Nuestro amor va más allá de las estrellas Déjanos que hable Y déjanos que hable Que tú y yo así somos felices ¡A morir! Es inútil ocultar lo que nos pasa Que tengamos que negarlo es peor La manera en que nos vemos nos delata Somos cómplices del juego en este amor Y aunque juzguen este amor por ser unido Esto ya está decidido Es más fuerte lo que sentimos Tú me amas, yo me muero por estar contigo Déjanos que hable Que miren, comenten, no saben Lo que tú y yo sentimos Es un amor tan grande como nunca ha existido Déjanos que hable No van a impedir que me hable Y aunque nadie lo entienda Nuestro amor va más allá de las estrellas Déjanos que hable Música 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 Y nuevamente La pluma de Santa Fecina Musiquero De Santa Fe Música Esa muchacha sí que es una bomba Con su meneo ella te provoca Bailando con ella se vuelve loca Esa muchacha sí que es una bomba Se prende fuego aquí en la gozadera Cuando va moviendo sus caderas Todos los hombres ya la están deseando Y ya lo hacemos adentro Baila la cumbia sabrosa La cumbia la goza como a ella le gusta Y va moviendo su cuerpo al baño Se prende fuego aquí en la gozadera Bomba Esa muchacha sí que es una bomba Con su meneo ella te provoca Bailando con ella se vuelve loca Esa muchacha sí que es una bomba Se prende fuego aquí en la gozadera Cuando va moviendo sus caderas Todos los hombres ya la están deseando Y ella lo hace más al revés Música Para que baile la gente de Campano y Serapeche Con mucho cariño Música 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 Oye Música 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 Esa muchacha sí que es una bomba Con su meneo ella te provoca Bailando con ella se vuelve loca Esa muchacha sí que es una bomba Se prende fuego aquí en la gozadera Cuando va moviendo sus caderas Todos los hombres ya la están deseando Todos los hombres ya la están deseando Que ella lo hace más agredir Baila la cumbia sabrosa La cumbia la goza como a ella le gusta Y va moviendo su cuerpo Parece que es una bomba Esa muchacha sí que es una bomba Con su meneo ella te provoca Bailando con ella se vuelve loca Esa muchacha sí que es una bomba Se prende fuego aquí en la gozadera Cuando va moviendo sus caderas Todos los hombres ya la están deseando Que ella lo hace más agredir Somos la única Fiat de Rosario Fiat Beta Urquiza 1222 Comunicate ya mismo Y obtener un descuento del 50% en la primer cuota 152 60 18 24 Lo retirás en cuota 2 4 12 o 36 Sin poner nada en la última Y a los primeros 10 que llamen 15 mil pesos de descuento Fiat Beta Urquiza 1222 0341 156 60 18 24 ¿Quiere tener a su lado? Y la persona que desea No pierda más tiempo Contacte al profesor Ángel Salomón Y los hechiceros del amor Consultenos 0341 153 261 792 Vení a Rubén Vicente Y organiza tu fiesta con nosotros Despedidas Cumpleaños Consultanos Teléfonos 435 0535 459 3638 Rubén Vicente Provisas Unidas 659 Estamos en el podio Winner Winner 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Descarga la aplicación de Winner FM En tu celular Desde Play Store Mirá nuestro canal de YouTube Escuchar online las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 Vivi tu música 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 I just know, when the lights are tough, when the flowers slowly fade, when the night can't dream, and I don't have way to run away, I stay here, waiting for somebody, to take me out of this place. I don't have to run away, I stay here, waiting for somebody, to take me out of this place. Si estás buscando obra social para vos y tu familia, tenemos un plan a tu medida. Si sos empleado y tenés recibo de sueldo, tomamos tu aporte. Si sos monotributista, también tomamos tu aporte. No pagues de más. No regales tus aportes a obras sociales desconocidas sin respaldo. Llama allá o mandanos un WhatsApp y un asesor se contactará con vos para contarte sobre los planes. Podemos visitarte a tu domicilio o a tu lugar de trabajo. No te mueves de tu casa. Hacemos todo el trámite. Hacemos todo el trámite. 156 86 45 91 Tene tu nuevo Chevrolet Onix con plan nacional. Licitalo con 60 mil pesos. Tomamos tu usado. Cuotas fijas desde mil quinientos cincuenta pesos y un año de seguro bonificado. Plan nacional Chevrolet. Mándanos un SMS o WhatsApp al 0341 155 20 34 20. 155 20 34 20. Este domingo 14, víspera de feriado, Winner Club presenta en vivo a Uriel Lozano. Domingo 14, víspera de feriado, Uriel Lozano en Winner, Córdoba y La Rea. Y te dijimos que iban a pasar numerosas bandas sobre el escenario de Winner TV. Estamos aquí con un grupo de la ciudad de Santa Fe. Ellos son La Química. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, compañero? Bien, bien. Contento de estar otra vez aquí en Winner TV disfrutando con todos ustedes. Un saludo muy grande para la familia Ayala Lescano. Que está allí del otro lado. Ayala Lescano, mirá, tocayo mío. Sí, sí, exactamente. Tocayo mío Lescano. Ayala Lescano. Justo me estaba diciendo ese nombre y la verdad que no... Me decía que era allá de Tiro Suizo, por ahí. Sí, exactamente, ahí. Ahí le tiré el pie, ahí le tiré el pie a Joaquín. Le mandamos el saludo entonces para toda la familia Ayala Lescano que están mirando Winner TV. Un placer tenerlo nuevamente es aquí. Gracias a vos. Repercusiones de La Química en Winner TV. Y vamos a ser de 10, qué sé yo. No sé, ¿qué me está haciendo señor ahí? Acá el amigo tiene ganas de hablar. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, bien, buenas noches para toda la gente. Buenas tardes para la gente que está mirando en su sobremesa en Tiro Suizo junto a la familia Lescano. Es un abrazo grande para ellos que nos recibieron muy, pero muy bien. El día martes cuando vinimos a la radio en Winner. Ahí está. No, le preguntaba yo a Joaquín repercusiones de la última vez que estuvieron en Winner TV allá en Santa Fe. No, buenísima, muy buena. La verdad que la gente muy contenta, una aceptación muy importante del grupo. Está muy, muy bueno el programa, así que nosotros también estamos muy contentos por ser parte de Winner TV. Me imagino que escuchan FM Winner allá en la ciudad de Santa Fe a través de 101.1 también. Exactamente, sí, siempre. Todo el tiempo prendido en el dial ahí en Santa Fe. Ya tenemos radio Winner allá también, así que estamos muy contentos y muy felices por eso. Ahí estamos. Bueno, dale. Ahora sí, lo dejamos con Joaquín. Lo dejamos con ellos directamente desde la ciudad de Santa Fe, aquí, al escenario de Winner TV. Ellos son La Química. Y esto es La Química. Escucha. Sé que estás buscándome en otra piel, y que olvidaste el valor de ser fiel. Te encruzaste el mar, aquel que nos quiso dar, sin darnos jamás la oportunidad. Sé que es tarde y que la vida es un tren, y que por estúpido, yo he vuelto a perder. Y aquí en mi soledad, yo enfrentaré a la verdad, ya que odio más y me gusta saber. Y dime, 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 dime si estoy loco, si no te doy lo que hoy te da otro, si te hice daño, solo ha sido culpa mía. Te quiero, me muero. Dime, si estoy loco, si es mi castigo, verme aquí solo. En la inmensidad de las olas, te siento tan lejos, el río se terminó, bajo mi piel. Y no vas a poder encontrarme, mi amor en otra piel. Escucha. Te imagino enamorada y feliz, pero el amor hoy se ríe de ti. Por una sola flor, abandonaste un jardín, repleto de amapolas para ti. Y dime, 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 si estoy loco, si no te doy lo que hoy te da otro, si te hice daño, solo ha sido culpa mía. Te quiero, me muero. Dime, si estoy loco, si es mi castigo, verme aquí solo. Entre la inmensidad y las olas, te siento tan lejos, el río se terminó. Dime, 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 si estoy loco. Si no te doy loco, si no te doy lo que hoy te da otro, si te hice daño, solo ha sido culpa mía. Te quiero, me muero, dime, dime, si estoy loco, si es mi castigo, verme aquí solo. Entre la inmensidad y las olas, te siento tan lejos, el río se terminó, bajo mi piel. No voy a callar una vez más, si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. No voy a callar una vez más, si tú no dices nada. No voy a callar una vez más, si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansado de esperar a que tú cambies esto. Estoy harto de todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. Crees que me tienes seguro, crees que te amo con locura, pero quiero decirte que se acabó. Me voy a callar una vez más, si tú no dices nada. Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a callar una vez más, si tú no dices nada. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti misma. Más fiel de mi tal, ya no me haces falta. No voy a callar una vez más, si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansado de esperar a que tú cambies esto. Estoy harto de todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. Crees que me tienes seguro, crees que te amo con locura, pero quiero decirte que se acabó. Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti misma. Fiel de metal, ya no me haces falta. Si me voy, no regreso nunca más. Escucha. La química. Me voy a ir sin despedir, me voy a ir sin despedir. Bueno mis queridos amigos, mis amigas, tengan todos ustedes muy buenas tardes y un lindo día. Qué bueno que estén en compañía de la mejor música, del mejor programa Winner TV. Quien les habla el profesor Ángel Salomón. Dándole la bienvenida a una nueva onda, a un nuevo programa lleno de cambio, lleno de éxito y una fortaleza para que usted pueda ser feliz, pueda triunfar, pueda realizar todas esas cosas que ha soñado y que por ahí se han venido quedando en el camino. Sé que muchos de ustedes que en este momento están mirando, están escuchando estas palabras han fracasado, han fracasado en lo laboral, han fracasado en su matrimonio, han fracasado de pronto en esos proyectos que se han trazado para la vida, de poder seguir estudiando, de poder seguir adelante, de poder tener su casa propia, su auto. No lo han podido lograr mis queridos amigos, atención, mucho cuidado porque la envidia, mucho cuidado el rencor y las personas inescrupulosas que quieren causarle daño pueden estar ahí al lado, al lado de su casa, inclusive al lado suyo. Familiares, hermanos, tíos, cuñadas que quieren verlo a usted destruido, quieren verlo fracasado, pero no vamos a darle ese gusto, ¿por qué? Porque ya estoy acá, estoy junto con los hechiceros del amor, trayéndoles conocimiento, trayéndole a mis queridos amigos una nueva enseñanza de vida, aprendiendo de mí que sí se puede ser feliz. Nos hemos capacitado a través de los años, años y años de investigación, recorriendo el continente americano, especializándonos, mis queridos amigos, para poderle brindar una ayuda verdadera. Para que usted cuando se siente frente a nosotros, esté frente a un profesional, a una persona capacitada, una persona que le va a traer en su vida un verdadero cambio. Sé que muchos han tocado puertas, sé que muchos han visitado curanderos, parapsicólogos, etcétera, pero han encontrado solo mentiras, han encontrado que jueguen con su fe, que jueguen con su dinero. Con nosotros, mis queridos amigos, van a encontrar un cambio real, un cambio certero. Nos vamos a sentar frente a usted, le vamos a decir quién le hace daño, su presente, su pasado, su futuro. Y lo más importante, vamos a darle una solución. Personas que viven enfermas, personas que abren su mesa de luz y parece la farmacia centro. Gotas para una cosa, medicamento para el dolor de cabeza, para dormir, para la artritis, etcétera. Han visitado médicos y no encuentran una solución. Cuidado, lo suyo puede ser un mal impuesto. Cuidado, puede haber una persona haciéndole un daño, una brujería, y usted ni enterado. Por eso, queridos amigos, quiero que nos visiten hoy mismo. Apunte a nuestra dirección, apunte a nuestro número de teléfono, el número que aparece en pantalla, 153-261-792. 153-261-792. Nuestra dirección acá en la ciudad de Rosario, única dirección en la ciudad de Rosario, calle San Nicolás 871. Calle San Nicolás 871, entre Córdoba y Rioja, a un costado de la terminal de ómnibus. Nos estamos esperando de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, en horario totalmente corrido. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas, en horario totalmente corrido. Y los días sábados, atención, días sábados, de 10 a 14 horas, también en horario corrido. Así que tomen esa decisión, no lo dejen para después, no esperen para el otro año, no esperen para el otro mes a ver si del cielo cae esa ayuda. La ayuda en ese momento está tocando las puertas de su mente y de su corazón. La ayuda que tanto tiempo estuvo buscando y ha estado pidiendo. Un conocedor, un sabedor, una persona capacitada para traerle la verdadera ayuda, el verdadero poder mental y el profesionalismo. Ya son muchos los hombres y mujeres que se han acercado a nuestro centro de ayuda espiritual buscando esa ayuda. Han llegado llorando, han llegado amargados, han llegado sufriendo en su corazón y salen de allí con una sonrisa, con un abrazo, con una mano de amigo que les dice puedes ser feliz, puedes estar tranquilo, puedes demostrar que vas a ser alguien en tu vida. Demuestra a tus vecinos, a tu familia que pudiste conseguir ese trabajo, que pudiste comprar esa casa que soñaste, que puedes tener esa moto que tanto tiempo has estado pensando en tu cabeza, que puede, mi querido amigo, poder llevar el pan a su casa. Lo más importante, que usted puede, mi amigo, ser feliz y tener éxito en el amor. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, momento de la Moda en Winner TV, señora, señor, usted se tiene que vestir como nos vestimos nosotros, por eso nuestro amigo Richard Sabella va a contarnos quién lo viste hoy, qué chaleco tiene Richard hoy, impresionante. ¿Querés que te tenga este? Parece un reportero gráfico, Richard. Tremendo, ¿eh? Justamente hoy mi onda es reportero gráfico, pero digamos, movilero, la onda movilero, ¿eh? Ah, sí, y el móvil, ¿dónde está? Está, siempre hay algo en el móvil, para hacer notas, para todo. Bien. Te explico, esto es un chaleco, tiene miles de bolsillos, para poner todo lo que necesite, algún anotador, teléfono, celular, micrófono, para lo que lleve. Tipo agenda. Tipo agenda. Claro. Pero lo mejor, por supuesto, jean con el bordeaux, las zapas que están fantásticas, mirá qué lindas las vidas, están maravillosas. Están buenas, César, ¿eh? Están jugando con el jean, ¿eh? Tremendo. La onda, ¿viste? Algo blanquito abajo y una camisa así suelta, así tipo casual. Pero lo mejor de todo esto, lo mejor de todo esto, escuchá, mirá, mirá cuando me veas en la calle con este chaleco. Tremendo, ¿eh? Muy bueno. Tremendo, tremendo, me encanta. Me encantó esa pose. Mirá la paradita que metió arriba. Me encantó esa pose, tremenda, ¿eh? Esto hace que la gente me reconozca por la calle y me dice, este es el de la Winner. Y sí, y sí, próximamente, este marcón que tenemos nosotros, el Pela de Juan José Paso 6006, próximamente va a haber chalecos para todos. Vamos todavía, ¿eh? Para que todos puedan tener la identificación de la Winner. Pero dentro de todo, está bárbaro, ¿viste? Está muy bueno, sí, tiene onda. Es una onda distinta, una onda distinta que quise mostrar hoy. Es que vos sos un tipo que tiene onda, Richard, ¿qué querés que te diga? Of course, man. Yo tengo zanela, pero bueno, vos tenés onda. César Canastita, el escano adelante, maestro. Por supuesto que sí, agradecer a quién, sino a mi amigo el Pela, Juan José Paso 6006, que me viste espectacular, como siempre. Mirá la zapatilla que me dio hoy el Pela. Para que no te pierdas. Mirá lo que es eso. Las que usa Nadal. Espectacular. Para no pasar desapercibido, Díaz. Sí, sí. Tremendo, tremendo. Jean ahí, para lucir la zapatilla. Remerita Fucsia, que me queda espectacular. Viste, después el que usa ropa de mujer soy yo. ¿Cómo le dijo que se llamaba esto? ¿Cómo es que se llamaba esto acá, Pela? Con el número 8, queda bárbaro. Tiene bien. Y yo también tengo mi chaleco. Muy bien. Yo también. Me falta, me falta el loguito de la winner y del Pela. A mí me gusta la onda de esa chaleco remera, ¿viste? Está buena. La verdad que espectacular. ¿Quién me viste? El Pela ropa informal, Juan José Paso 6006. Ahí me he visto yo, ahí me calzo yo, señora, señor. Bueno, muy bien, César. ¿Qué pinta? Felicitaciones, ¿eh? Vamos, mancha. Muy bien. Hoy no me enfilé. Yo estoy como el maniquín que está puesto, obviamente, en la vidriera del Pela. Vi un maniquín, te juro. Sí, sí, sí. Yo vi un maniquín, fui a buscar la ropa y dije, me quiero vestir como el maniquín. Olvidate, estaba así, medio, así parado. Me faltaba un brazo, pero bueno. Una camisa como se usa ahora, remerita abajo, bien pegadita al cuerpo, ¿no? Está bien. ¿El maniquín viene con panza también? No, no tiene, no tengo panza, estoy bien. ¿Querés que no tengo de perfil? Mirá, estoy bien, ¿eh? El jean también medio ajustadito y unas zapatillas tremendas, media deportivas. Es para salir los fines de semana, para salir los domingos a la plaza a caminar así, tranquilo, nomás. Gracias a mi amigo el Pela, un grande que siempre nos viste y tiene muy bien. Muy buena predisposición. Saludos para su mamá, nos tomamos unos mates con el Pela a veces, sí. ¿Cómo? ¿Por qué la miro a ella? Porque quiero que me dé el visto bueno, lo que hay, a ver cómo estoy. Porque soy la única mujer. Claro, porque es la única mujer. No, 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 pero igual se lleva el maniquí a la casa. ¿Se lo lleva? Vos te llevaste el maniquí. Ah, sí, me llevé el maniquí. ¿Por qué? ¿Qué dice usted, Dani? No, la miro porque estamos, en realidad voy a confesar algo, estamos peleados, pero adelante de cámara actuamos como si no. Bien, bien, eso es profesionalismo. Eso es profesionalismo. Bien, bien. No, no, no quiero hablar de Lorena Villalba. Vamos a verla desfilar a la Lorena. Está más o menos, Dani, está... A ver cómo está la Lorena. Ah, usted me dice que yo diga cómo está Lorena Villalba. Está linda hoy. Del 1 al 10, te pregunto. Del 1 al 10, un 8. 10. Perdón, 10. Del 1 al 10, 10. Ah. 1.210. Claro, ahí está. Ahora quedás bien conmigo. Ahora te perdono. Adelante, desfila Lorena Villalba, la diosa de la winner. Claro que sí, un peso grande a la gente de Tienda Libra, ropa formal informal. Tengo un jean, última moda. Esto es lo que se viene, temporada ya primavera, verano 2016. Obviamente marcamos tendencia. No se puede dar vueltita, ¿no? Pregunto. Sí, sí, está cortado. Pregunto, ¿se puede dar vueltita o no? Se puede dar vueltita. El aplauso, el aplauso para la Lore. Es muy bueno. Es muy lindo. Mirá lo que dice la producción, que desfile. ¿Cómo? Que desfile. Una botita. Otra botita. Oh, muy bien, eh. Son muy buenos los jean. Son muy buenos los jean. A ver, qué decís, mancha, a ver. No, bien, bien. Son muy buenos los jean. Tienen un excelente calce. Sí, la verdad. La verdad que son mágicos los jean de Tienda Libra. Ropa formal informal en SKU 5479. Donde te viste a la moda, marca tendencia. Lo que se viene, esta rebelita azul marino en todos los colores, todos los talles. Búscala, claro que sí. SKU 5479, donde pasa la moda. Saludame a Darío, a la gente de Edgar Calzosa y Deportes. Que estuve este fin de semana allí por Edgar Calzosa y Deportes. Para vos, Darío. Un beso grande y gracias por la buena onda siempre. Ya estamos. A nuestro amigo, mandalo salud al Pela también. Es mi amigo el Pela. Claro. El viernes estuve tomando mates en el local del Pela. Beso grande para el Pela. ¿Cuándo vas a subir? Antes del fin de año. El Pela puede subir al escenario para que la gente lo conozca, viejo. Los grandes diseñadores participan de los desfiles. Mancha. Tiene que estar participando, Pela. La Lore, ¿está operada? ¿Cómo? La Lore, ¿está operada o no? Hacéle un planito al Pela ahí que está con la nena. Hacéle un planito al Pela que está ahí que está en el público. Escuchame, Richard. Pregunta. Canasta está haciendo una pregunta. Cortame la música, Walter. Cortame la música. ¿Está operada? No. No. Mirá, creo que de todos los compañeros soy el que más tiempo hace que la conoce. Siempre fue igual, nada más que a medida que fue creciendo, como los grandes vinos, fue mejorando. Muy bien. Buena definición. Andá a buscarla en ángulo. Richard. Gracias, Richard. Andá a buscarla en ángulo, tingui. Esto es un programa para toda la gente cultural, sin violencia y con mucho amor. Ya venimos. Un lujazo que nos damos en la tarde de Wiener TV para todos ustedes. Hoy tenemos a unos grandes artistas. Te decíamos en el arranque del programa que iban a venir ellos. Estamos nada más ni nada menos que con Grupo Alegría. Amigo Horacio, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por venir, amigo. Bueno, gracias. Gracias, Mancha, a vos, a toda la gente de Wiener TV. Realmente es un placer enorme venir a este programa. Y bueno, esperamos venir más seguido. Bueno, por primera vez en el programa, me parece, si no me equivoco. La segunda vez. La segunda vez. Bueno, ¿cómo estamos con el tema del material? Espectacular. Estamos muy contentos con el material. Sacamos unos adelantos que también vienen muy, pero muy bien en la radio. En especial Yolami Garganta, que tenemos entendido que acá en Rosario está explotando. Muy buen tema. Sí, la verdad que sí. Muy buen tema. Está muy bien hecho. Me pasan la data, ¿viste? Sí, no, no. Aparte sé que escuchan la radio, los chicos todos. Escuchame. Yo le voy a contar a la gente, cuando él empezó a cantar el Grupo Alegría, así. Y recién yo lo entrevistaba, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Hace mucho tiempo, ¿o no? La verdad que sí, ha pasado mucho tiempo. Me acuerdo que el chiqui estaba más flaco y todo. Y estábamos todos un poco más flacos. Está bien, igual el chiqui que está con nosotros acá. Que es un grande también de la movida tropical. Estamos contentos de tenerte, de verdad. No, gracias. Gracias a todos los chicos. Bueno, saludos a Fernando Palavecino, también Producciones, que se vino de Santa Fe. Bueno, vamos a escucharlos. La banda del Abuelo Ragio, está el chiqui con nosotros también. Obviamente, la voz de Horacio. Grupo Alegría para todos ustedes. Bienvenido, gracias. Para la gente que está ahí en Winner TV, Grupo Alegría en este escenario. Dale. Llora mi garganta si te das lágrimas que le dan vida este sufrimiento. Hey, ponle ritmo a tu vida. Ponle el grupo Alegría. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Cómo! Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado. Ahora que la soledad lastima y duele tanto. Ahora que ya el sol no está y que llena mis espacios. Las dudas que dejando van, huellas de fracasos. Llora mi garganta si te das lágrimas que le dan vida este sufrimiento. Llora mi garganta si te das lágrimas que le dan vida este sufrimiento. Ahora que ya el sol no está y que llena mis espacios. Las dudas que dejando van, huellas de fracasos. Llora mi garganta si te das lágrimas que le dan vida este sufrimiento. Llora mi garganta no da más. Mis días ya no ven el sol y se están muriendo. Llora mi garganta por sin ti. El vacío se abueñó de mí. Lo que fue lo que fue lo que fue mi sol feliz. Llora mi garganta si te das Lágrimas ¿Qué le da fin de este sufrimiento? Llora mi garganta no da más Ay mi tía ya, no ven el sol y se están muriendo Hey, ya que es otra vez Tengo marcado en mi pecho todos los días que el tiempo No me dejo estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda más fuerte Tú mi deseo pendiente Mis ganas de repetir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verde pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un cuerpo Que me acompañan de noche Cuando estás junto a ti Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verde pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Ponerle ritmo a tu vida Con el club de alegría ¡Rico! ¡Aquí tengo alegría! Ahí estamos Seguimos en esta espectacular tarde La tarde de la Winner Un domingo re lindo Con muchísimos amigos Y de mí vos hablamos Hablamos de Eliana Eliana es una de las seis semifinalistas Que quedaron de la voz Winner Anoche estuvo su gran debut Aquí en Winner Club En la esquina de Córdoba y Larrea Con una banda en vivo Espectacular Que es la banda de Cuculí Y hoy te vine a presentar Uno de los temas Una voz sensual Una voz muy dulce Ella es Eliana Marinucci ¿Cómo estás Eli? Gracias Lore La verdad que estoy súper agradecida Al son que me dio esta oportunidad Así que agradecida a todo Winner A todos Muchas gracias La sensación de haber cantado en vivo anoche Contame No, es única La verdad que para uno que persigue tanto su sueño Haber hecho esto Estoy realizada Ahí estamos Dicho todo esto Quedate con ella La voz más dulce que tenemos Se llama Eliana Marinucci Y para vos canta así De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor Y mi amor me cuidó Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza Esa venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimarás Como tonto lloras Pero vete Ya es tarde Él me pasa a buscar Gracias al sol Muchas gracias a mi amigo también Que siempre me tira buena onda Diego Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Ya hacía mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Y mi amor me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví lo que por ti Y no conocida Y no conocida No hay más nada Que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete No es tarde Él me pasa a buscar Muchas gracias a todos Finalista de La Voz Winner Gracias Somos la única Fiat de Rosario Fiat Beta Urquiza 1222 Comunicate ya mismo Y obtené un descuento Del 50% En la primer cuota 152 60 18 24 Lo retirás En cuota 2 4 12 O 36 Sin poner nada En la última Y a los primeros 10 Que llamen 15 mil pesos De descuento Fiat Beta Urquiza 1222 0341 156 60 18 24 ¿Quiere tener a su lado Y la persona que desea No pierda más tiempo Contacte al profesor Ángel Salomón Y los hechiceros del amor Consúltenos 0341 153 261 792 Vení a Rubén Vicente Y organizá tu fiesta con nosotros Despedidas Cumpleaños Consultanos Teléfonos 435 0535 459 36 36 36 38 Rubén Vicente Provisas Unidas 659 Estamos en el podio Estamos en el podio Winner 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 101.1 Somos la radio más escuchada de la región Winner Descarga la aplicación de Winner FM En tu celular Desde Play Store Mirá nuestro canal de YouTube Escuchá online las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 Viví tu música 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 Si estás buscando obra social para vos y tu familia, tenemos un plan a tu medida. Si sos empleado y tenés recibo de sueldo, tomamos tu aporte. Si sos monotributista, también tomamos tu aporte. No pagues de más, no regales tus aportes a obras sociales desconocidas sin respaldo. Llama allá o mandanos un WhatsApp y un asesor se contactará con vos para contarte sobre los planes. Podemos visitarte a tu domicilio o a tu lugar de trabajo. No te mueves de tu casa, hacemos todo el trámite. 156-86-4591 Tené tu nuevo Chevrolet Onix con Plan Nacional. Licitalo con 60.000 pesos. Tomamos tu usado. Cuotas fijas desde 1.550 pesos y un año de seguro bonificado. Plan Nacional Chevrolet. Mándanos un SMS o WhatsApp al 0341-155-203420. 155-203420. Este domingo 14, víspera de feriado, Winner Club presenta en vivo a Uriel Lozano. Domingo 14, víspera de feriado, Uriel Lozano en Winner, Córdoba y La Rea. Hace unos días cayó en mi mano un disco que me gustó, una banda que me gustó, que no conocía. Que es de Santa Fe, se llama Nelson de Cumbia. Y me gustó mucho y hoy tenemos el honor de tenerlos aquí por primera vez en este escenario de Winner TV. ¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo te va? Es un placer estar aquí esta tarde compartiendo con todos ustedes acá en Winner TV, de la mano de Nex Producciones. Bueno, venimos a presentar esto que es de Cumbia para vos. Buenísimo, bueno, la voz líder, digamos, aparte de ser muy bonita, canta muy bien. Se llama Agustina. ¿Cómo estás Agustina? Para arriba, bien para arriba, ¿es ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que muy bien, contentos de estar acá, es un placer enorme. Y bueno, mostrando un poquito lo que hacemos desde Santa Fe. Hace cinco meses que están juntos y ya tienen un disco. Sí, hace cinco meses que... Hace poquito y bueno, estamos ahí. Lo preparamos y hace poquito lo sacamos. Son de Cumbia para vos. Sé cómo trabaja Julio también con sus representados, por eso Nex Producciones presenta. Para ustedes, Son de Cumbia. Son de Cumbia para vos. Quiero en tres besos y no podías parar, y me bailas hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró que hace, que no se acuerda de esa noche, me llamo Rocacén, y dice que no me conoce, quiero volverla a ver. Son de Cumbia para vos. Pero más nada, pedí ese grito que te besara en la escalera y en el sofá, tranquila más, no pasa nada, conozco ya tu debilidad, mataron solo un par de copas para conocerte en la intimidad. La verdad es que no se acuerda de esa noche, me llamo Rocacén, y dice que no me conoce, quiero volverla a ver. Hicieron estragos en su cabeza, a ella como cualquiera no se besa Quiero que sepan que me interesen que no hay día que no para de pensar en su belleza Hicieron estragos en su cabeza, a ella como cualquiera no se besa Quiero que sepan que me interesen que no hay día que no para de pensar en su belleza Y tú mami como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú papi como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y ahora me besas y no podías parar, y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró que se Así es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llego Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu besos, dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me salgas de las malas Y rachas de dolor, porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Reflejo en ti Y te siento cerca Pensando en mí Mi cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me salgas de las malas Me salgas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia otra vez Para dos Y de nuevo tú Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me salgas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Y bueno, él quiere agradecer Samu, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, bien La verdad que bien Bueno, deseo agradecerle A toda la gente De la Winner De la Caribe Y a toda la gente Que siempre colaboró Por un bien común Que es la nena En el UNEI Así que ya Agradecerle a todos Al Dani Quintero Que fue Nos faltaban 14 mil pesos Para que esta nena Pueda viajar el 24 A La Plata Y bueno Gracias a Dios Gracias a él También Que puso su granito de arena Esta nena Va a poder viajar Allá a La Plata Y poder realizarse Lo que es El tramplante de médula Como lo veníamos planteando Se juntaron los 100 mil pesos Así que Cumplimos con el objetivo Y bueno Ya vamos a estar Dando más información Cuando vuelva el UNEI Después del 24 Así que vamos a estar Acá Contentos Ya creo que vamos a estar Muy contentos Porque va a venir Un poco mejor la nena Seguramente que sí Un beso grande a Vanessa El UNEI Y a toda esa familia linda Que han logrado su objetivo Ojalá sea para una mejor vida Para nuestra querida amiga El UNEI Que tiene solamente 5 años Ahora sí Contame lo que va a pasar El 21 de agosto En las 4 plazas Ya hace 15 años Samu El 21 Vamos a estar ahí Como todos los años Ya 15 años Ya tenemos una donación De chocolate y alfajores Para más de 1500 chicos AlUMIP Una empresa de Baigorria Nos donó Una bicicleta También ahí Para dar un sorteo Para hacer un sorteo Va a haber un montón De bandas Totalmente en vivo Para toda la gente Como todos los años Así que bueno El año pasado Metimos 10 mil personas Espero que esta vez Superemos esa cantidad Y dejame decir Que bueno Le voy a mandar un beso A mi señora Que cumplimos 11 años De casado Ahora el 11 Qué bueno Fuerte el aplauso Perdón Perdón Me equivoqué Me equivoqué 21 años 21 años Pero por qué Pará ¿Cuántos años Al final? 21 21 No podés equivocarte En los años No, sí, sí Porque justo dije 11 Dije 11 Y me acordé Bueno Venía tan bien Está atrás de cámara Felicitaciones Lo dije 21 años de casado Así que bueno Felicitaciones A los dos Ahí está Un beso grande para Lore Creo que es la única mujer Que pueda aguantar a este terrible personaje Es Lore Es buen tipo Lore, sos terrible Yo te quiero Aparte ¿Estás casado vos o no? Casado 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 Con hijos Con nietos ¿Qué esperás vos? ¿Cómo? ¿Qué esperás? Ya me voy a casar Te voy a invitar No tenés ningún problema Ya me voy a casar Total ¿Llevamos bandas o no? No hay casadas Soy soltera Ah, mirá vos Claro Yo pensé porque Dijo Borré la aplicación De los Pokémon Dijo Claro No lo Tingui Tingui desapareció No está acá Ya veo que lo casó No, todavía no lo casé No, todavía no Estamos en eso Le mando un saludo grande Para el Tingui Que lo quiero mucho De verdad Aparte Compartimos el mismo amor Que es este Mirá vos, guerreros Bueno Beso grande para él Claro que sí Ya nos vamos a casar No falta mucho Ya nos vamos a casar Ya nos vamos a casar Si tenemos dos bebés Sabemos que sos muy solidario Así que gracias Gracias de verdad Por estar acá Por venir Y bueno Ojalá que podamos llegar Al objetivo De que Luley pueda tener Su operación Y bueno Nos esperamos a todos En las cuatro plazas Gracias de verdad Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Y bueno Los invitamos a todos A partir de las dos de la tarde Ahí en las cuatro plazas Así que a pasar una linda tarde En familia Claro que sí Domingo 21 de agosto Y a festejar los años de casado También de él Mirá vos Festejamos todo Bueno Quiero invitarte esta noche Hoy domingo Los esperamos a todos Porque es víspera de feriados Hoy va a estar tocando Nada más ni nada menos Que en vivo en este escenario Presentando lo nuevo El gran señor del amor Uriel Lozano Uriel Lozano en vivo esta noche Venita a Winner Club Córdoba y La Rea Porque hoy presenta Ese tipo soy yo Después de un city center Lleno, colmado, total Hoy domingo a la noche Estamos todos acá en Winner Lore para ver a Uriel Lozano ¿No? Obviamente El romántico más caliente Puede haber rebalzado El city center El próximo El pasado miércoles Vamos a estar esta noche Una vez más Con Uriel Lozano Un gran amigo de la casa Un gran amigo Y es verdad Amigo de Winner Y viene hoy Eligió Rosario La víspera de feriado Y viene esta noche A Winner Club Así que te esperamos También invitarte Para que te anotes En la voz Winner 2 La voz Winner 2 Buscás en el Facebook De Silvia Sosa Silvia Sosa 2 Y ahí te anotás Para ser partícipe De este terrible concurso Que ya sacó 6 finalistas Y tenemos 10.000 pesos en efectivo Para el próximo concurso Que comienza Dentro de muy poquito Todavía tenés tiempo Si te gusta cantar Llegate Claro que sí A Winner Club Y cantá Porque los viernes Arrancan los caraboqués Así de ser los viernes Los caraboqués Acá en Winner Club Córdoba y Larrea Con Loro y con Samuel Nos vamos al corte Porque hay más Winner TV Quedate acá Porque el domingo Pasa por acá Para todos ustedes Winner TV Corte y venimos Dale Somos la única Fiat de Rosario Fiat Beta Urquiza 1222 Comunicate ya mismo Y obtené un descuento Del 50% En la primer cuota 152 60 18 24 Lo retirás En cuota 2 4 12 O 36 Sin poner nada En la última Y a los primeros 10 Que llamen 15 mil pesos De descuento Fiat Beta Urquiza 1222 0341 156 60 18 24 ¿Quiere tener a su lado La persona que desea No pierda más tiempo? Contacte al profesor Ángel Salomón Y los hechiceros Del amor Consúltenos 0341 153 261 792 Vení a Rubén Vicente Y organizá tu fiesta Con nosotros Despedidas Cumpleaños Consultanos Teléfonos 435 0535 459 3638 Rubén Vicente Provincias Unidas 659 Estamos en el podio Estamos en el podio Winner 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 101.1 Somos la radio Más escuchada De la región Winner Descarga la aplicación De Winner FM En tu celular Desde Play Store Mirá nuestro canal De YouTube Escuchá online Las 24 horas Aplicación Winner FM 101.1 VIVI TU MÚSICA VIVI TU MÚSICA Si estás buscando obra social Para vos y tu familia Tenemos un plan a tu medida Si sos empleado Y tenés recibo de sueldo Tomamos tu aporte Si sos monotributista También tomamos tu aporte No pagues de más No regales tus aportes A obras sociales Desconocidas Sin respaldo Llama allá O mandanos un Whatsapp Y un asesor Se contactará con vos Para contarte sobre los planes Podemos visitarte A tu domicilio O a tu lugar de trabajo No te mueves de tu casa Hacemos todo el trámite Hacemos todo el trámite 156-86-4591 Tené tu nuevo Chevrolet Onix Con plan nacional Licitalo con 60.000 pesos Tomamos tu usado Cuotas fijas Desde 1.550 pesos Y un año de seguro bonificado Plan nacional Chevrolet Mándanos un SMS O Whatsapp Al 03-41-155-20-34-20 155-20-34-20 Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Ahí estamos Sí, invitamos a todos ustedes El 23 de septiembre Sí, viernes 23 de septiembre Llega la Contra De Santa Fe Al Teatro Broadway De Rosario Con un show Espectacular Pasando todos sus cantantes En una sola noche El Chilo Jimmy Romero Hernán Narváez César Marcos Todos los cantantes De La Contra En esa noche Tremenda, eh Tremenda Viernes 23 de septiembre Sí, viernes 23 de septiembre Los invitamos a todos Al Teatro Broadway De Rosario Con el show De La Contra De Santa Fe A no perdérselo, Richard Imposible perdérselo Te quiero contar también Que el próximo domingo A todos los amigos Que tengan que ver Con la escuelita de fútbol De Victoriano Montes Atención De Victoriano Montes Ya arrancamos, eh Ya arrancamos Ayudando A las escuelas de fútbol Que sacan a los chicos De la calle Eso es muy importante Para nosotros En este caso Lo hacemos con todos Los amigos De Victoriano Montes Sobre este escenario Va a estar participando Sergio Y su cumbia negra Para hacer este Hermoso evento Con la gente del club Victoriano Montes Y el 20 Y no aguantó Y no aguantó Borrón Te me vas Y tú Vas a extrañar Este domingo 14 Víspera de feriado Winner Club Presenta en vivo A Uriel Lozano Domingo 14 Víspera de feriado Uriel Lozano En Winner Córdoba y Larrea Bueno, viste que a todos Se nos traba la ley Hablando de esto un poco ¿Cuándo te vas a casar De ahora que apagarme las cámaras? ¿O no, Samu? Mi marido me propuso casamiento Y lo estoy pensando El tini te puso Me propuso casamiento Y lo estoy pensando Pobre pide La que le espera ¿Cómo? Tenés que pensar Tenés dos hijos Pero el casamiento Es para toda la vida Yo soy muy religiosa Si vos te casás ante Dios Es para toda la vida Y no te separás Por nada del mundo Lo sospeché Desde un principio Nos podemos separar Pero no nos vamos a divorciar Vámonos, sí Chau Si no está casado todo, ¿vale? No, no Pero ya no es lo mismo Para mí el casamiento Es un sacramento Y como tal Hay que cumplirlo Como un sacramento Para mí es un embole Porque primero Tenés que invitar a gente Que no bancás Segundo Tenés que ver A tu suegra Que no la querés ni ver Para mí Vienen, comen, se gastan todo Te vomitan todo el baño Para mí el sacramento Es una factura No No, vos no sos católico Nada El sacramento Es bautismo Comunión Confirmación Hacé un primer plano a Richard ¿Qué le pasa a Richard? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Richard? ¿Qué pasa a Richard? ¿Qué pasa a Richard? Está en uno de esos días En los cuales No se lo puede hablar La pregunta del millón es ¿Qué le pasa a Richard Sabela? Vení, vení, vení No participo de esto ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Richard? No quiere estar más en las perlitas Chicos Bueno, le toca el turno a canasta y a Richard Bajemos mancha nomás Bueno, ¿qué hacemos? ¿Saltamos o bajamos por los costados? Bajamos por los costados Vos por allá y yo por acá Estamos peleados Te cortaron las manos Un subterráneo, un urban Está bien No te prendés en la joda Un cocodrilo ¡Cocodrilo! No, mi amor La Mercurio Abajo Ni me la contés Para abajo Ni me contés de la galería Mercurio Abajo Que me muero muerta Dale Ojo con Richard Que tiene una botella de tequila entera Vamos, Richard Resaca ¿Resaca, Richard? ¿Por qué no nos contás cómo se toma el tequila, Richard? Tequila Pero contádelo, dale No quieres saber nada de Richard Hoy está El ciudadano se reserva el derecho a la opinión Mirá vos Está bien El momento de la moda Vamos a decir como todos los domingos ¿Quiénes nos visten? ¿Qué pasa, César? ¿Todo bien? ¿Qué? Estoy bien Es boludo No puedes Me la clava ahí adelante mío Cuando hace así Estaba tirando un par de pasos ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Está loco? ¿Eso qué significa? Este es el bloque De mi amigo Richard Sabela Donde nos vamos a hablar de los tacos mexicanos Los tequilas ¿Cuándo vas a hacer los tacos acá para Winner? ¿Cómo vas a hacer la comida mexicana para Winner? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No te invitó, Ojeda? ¿No te invitó? No, se viene ¿Qué pasó con él? Anda buscando Que busque Te voy a encargar Que busque Lo más difícil Se viene la comida hindú ¿Vamos? Vamos a comer unos tacos manito No, ya está Ya pasó Vamos César, todavía Perdón, ¿de qué se ríe usted? La comida hindú ¿Para cuántas personas puede ser? O sea, más o menos ¿Cómo es la comida hindú? ¿Para cuántas personas cocino el otro día usted? No, la comida hindú Se puede hacer para la cantidad que sea Lo puede armar para algo más artesanal ¿En qué se trata la comida hindú? ¿Pero qué se trata? ¿Cuál es la comida hindú? Pescado ¿En qué se basa la comida hindú? ¿Pescado? Normalmente Bueno, en la India normalmente están los hindúes Que son vegetarines absolutamente Ajá Y después están los indios Que son nacidos en la India Y no son hindúes Pero lo que tiene la comida hindúe distinto Es que los 300 años de invasión inglesa Complicó un poco lo que es la comida en serio Porque se trajeron ellos Porque había una protesta de los hindúes Que no le cocinaban a los ingleses Entonces trajeron ellos Cocinos musulmanes Por eso están los Chandey Todo lo que sea Que son Anglo-Hindú Por los 300 años de cultura inglesa ¿Qué le pasa? Después vino el Android Ahora estamos los... Ajá La verdad Único Richard Te digo una, te digo dos Sí, ¿qué? ¿Le puede hablar un poquito en francés? No, acá no Dale No puede hablar en francés No, no quiero ¿Qué te pasa? ¿Viste a mí? No, no, no Acá hablo en español como todo Nosotros te queremos, Anzo No, por supuesto No puedo demostrar Diferencia cultural acá arriba Escuchame Pero tirate Perdón, buh Parle, Greg No, yo soy francés No, no, no No, no No, no Escuchame Vaya un profesor No voy a demostrar Diferencia cultural acá arriba No, no, no Mirá con lo que tiene Escuchame Escuchame Es un tipo que sabe mucho Mañana ¿Por qué feriado? ¿Lo sabés? No, no, no No, no Vení, decime Vení, decime No, le tiró con la caja Está llena de plata esa caja, Dani Por favor Mañana es feriado Es feriado Por alguna resolución No, no No, no Por alguna resolución gubernamental Pero no por nada especial Debería ser el 17 No el 15 Vamos a seguir con Winner TV Porque hay que levantar la silla Esto es un programa Para toda la gente Cultural Sin violencia Y con mucho amor Ya venimos Y seguimos en esta tarde La tarde de la Winner Nada más y nada menos Que con una banda amiga Una banda muy amiga Que estuvieron el fin de semana aquí En el Winner Club En la esquina de Acordo de la Rea Anoche Especialmente Y más específicamente Anoche estuvieron aquí En el Winner Club En la esquina de Acordo de la Rea Nada más y nada menos Tenemos el ZON Muy pero muy bienvenido ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo estás Lore? La verdad que muy agradecidos Y contentos Después de una noche muy llena Con mucha gente aquí en Winner Club La verdad que hermoso La verdad que no tenemos palabras Y venimos trabajando muy bien Siempre con la mano de ustedes La verdad que gusta mucho Lo nuevo del ZON En la radio están muy pedidos Ya están sonando en muchas radios De la bobia tropical Así que espero que sigan los éxitos Mati Gracias a vos también Y siempre por la mano que nos dan Al Dani Ojeda Y a toda la staff de la Winner Claro que sí Dejame hablar dos palabritas Enfocámelo a él Que es el director de la banda Aparte que es un gran amigo personal ¿Cómo anda mi amigo Cuculí? Muy bien ¿Y vos? Yo ando muy pero muy bien Vos estabilizado Y la verdad que ahora tocando el bajo Que te queda bárbaro este instrumento Vos sos un verdadero músico Tocás todo Y sí Lo que se puede Lo que se puede Cuculí Contame para cuándo lo nuevo Para cuándo sale el material Tenemos dos temas de difusión Que lo vas a hacer En el cierre del programa Pero contame un poquito De para cuándo lo nuevo El primero de septiembre Ya va a estar el disco Viene trotando Cuando viene El primero de septiembre Ya vamos a tener El disco número 10 Del ZON Y bueno El nombre no lo tengo todavía Pero ya lo vamos a tener Si querés te lo digo Tiene que ver con el estado de ánimo Digo yo ese disco Así que puede salir De todo de ahí Ahí estamos Lo vamos a esperar muy ansioso Y obviamente la primicia La voy a tener yo Obviamente Quedate escuchando Wiener 101.1 Que vamos a tener la primicia De cómo se va a llamar El nuevo material del ZON Quedate Porque llega El ZON Para vos Compárame Atrévete a hacerlo Hoy que estás con él Sonriendo Compárame Jamás te besará Ni sentirás tu piel Vibrar como yo te hacía Mujer Compárame con él Compárame con él Jamás te besará Ni sentirás tu piel Vibrar como yo te hacía Mujer Compárame con él Atrévete a hacerlo Hoy que estás con él Hoy que estás con él Sonriendo Compárame Amor Que sabes de amar Te mueves donde el sol Te lleva Qué tristeza me da Que no seas capaz De buscar tu propia felicidad Compárame con él Compárame con él Jamás te besará Ni sentirás tu piel Vibrar como yo te hacía Mujer Compárame con él Compárame con él Jamás te besará Ni sentirás tu piel Vibrar como yo te hacía Mujer Compárame con él Comparame con él Que sabor El zoom El zoom El solar es ¡Viva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aluda Miles y Socordeón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Jamás te besará Ni sentirás tu piel Vibrar como yo te hacía Mujer Compárame con él Compárame con él Jamás te besará Ni sentirás tu piel Vibrar como yo te hacía Mujer Comparame con él Compárame con él Muchas gracias para todos ustedes Y con mucho sentimiento El sol de los solares ¡Mi niña! Cantamos todos con mucho cariño de Isabel Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas Me quedas feliz y siempre estás presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas ¿Sabes qué? Eres la mejor de todas Amor El sol de los solares ¡Ay, vida! Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de los solares Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Y estoy aquí y no me viste La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Agradecerle gracias a todos por estar del otro lado Por esperarnos 7 días Por disfrutar 120 minutos con nosotros Dedicarle el programa a Esteban Torres Que está cumpliendo años el día de hoy Feliz cumpleaños Esteban querido Te mando un beso grande Me estoy yendo para tu cumpleaños Donde va a haber muchísimas bandas Justamente también va a estar el zone ¿Nosotros podemos ir, Lore? Todos Vamos todos al cumpleaños Esteban Torres A mi no me invito Te invito yo Yo no voy No me mando un whatsapp Nada así que Voy a ir al cumpleaños Esteban Así que un beso grande para Esteban Torres Que lo cumplan muy pero muy feliz Esteban ¿Cuánto cumple? Esteban Torres creo que está cantando 35, 36 por allí Aproximadamente Soltero chicas Soltero Así que un beso grande para él Un gran amigo y colega Que lo quiero mucho Y lo respeto sobre todas las cosas Y nada Le mando un beso grande Y que lo pasen muy pero muy felices También saludar obviamente a las chicas Que acompañan todas las grabaciones Vamos todavía Ahí estamos Leti, Stefi Leticia Se operó las lolas Leticia ¿Viste? ¿Quién se operó las lolas? Leticia ¿No la viste? No me digas Debe estar de moda eso Pero bueno no pasa si en el verano Ahora quiere estar 100% Bien Leti te mando un beso grande Y gracias por estar del otro lado Vamos Mis amores no tengo tiempo para más Gracias por estar del otro lado Esta noche los esperamos aquí con Uriel Lozano Bye bye Cuídense hasta el próximo fin de semana si Dios quiere César Ganastita Lescano Por supuesto que sí Nos despedimos Gracias por el aguante cada domingo gente Sí hasta el domingo que viene Vuelvo a mandar un beso enorme para mi vieja Feliz cumple vieja Feliz cumple Te amo Un beso grande para la mamá de César también Que hemos comido unos guisos tremendos Así que feliz cumpleaños Es verdad Cada vez que iba mancha había guisos Claro Siempre comíamos guisos Entran por el hambre No le mando un beso grande para ella La conozco hace muchos años La respeto porque es la mamá de mi amigo Así que un beso grande y feliz cumple Nos vamos eh Gracias a todos en nombre mío Y de todos mis compañeros El próximo domingo vamos a volver A estar acá en este programa Ya viene el cierre de Richard total Porque vos sos el último Así que no te enojes Richard Qué lindo corte que tiene Richard Es el corte de canasta en 20 años Algo así Algo así O no Walter Algo así Mirá son para ponerlo juntos Lore vení, ayúdame El futuro, sí Es el corte de canasta en 20 años Mirá vos El futuro de canasta Y el mío es el de Mati Igual parecido El futuro de Matías Vos sos más grande que Matías ¿Cómo? Que vos sos más grande que Matías O sea el futuro de Matías Cuánto año tiene Mati usted 25 Le llevas 10 26 como yo Le llevas 10 ¿Cómo pasa? Dale Cepi cuánto tiene usted 19 voy a cumplir ahora Bien Cepi De que te conozco Es más grande que tu hermano ¿Qué pasa? Más enano Nos vamos Gracias a todos Cuculi cuánto año tiene usted 46 Todos ¿Cuánto hace que viene con esta La musiquita que tique tique tique? Bueno gracias Hasta la próxima semana Richard Sabela Yo tengo 60 Te despídase 60 La Virgen Bueno 60, 60 ¿Cómo? 60 en la numerología es la Virgen La Virgen La Virgen ¿Sí? ¿A dónde? Lorena Villalba ¿Usted cuántos años tiene? La edad de la mujer no se pregunta Es muy insolente Mancha Ahora voy a decir una cosa A ella no se le puede decir que está linda No se le puede decir que ella cuántos años tiene No, no se puede Hay que ubicarse Vos le decís muchos piropos y ella tiene marido Mancha Hay que ubicarse Mancha Pero yo no lo digo de mala onda Pasa una mujer y es linda lo que linda que estás o no Ubicate Mancha Me despido Me despido Gracias Uriel Por lo vivido en el City Center Lo que vivimos todos nosotros Por habernos invitado Y esta noche Vamos a tener el honor de tenerlo también En el escenario de Winner Club Impresionante esta noche Uriel Lozano Aquí en Winner Club Y simplemente me despido Me despido hasta el próximo domingo Besos a todos Chau Nos vamos con la buena música Porque cierra el ZON 2016 Con los minutos arriba con mucho cariño Y para que te enamores El ZON Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Háblame de ti De todas tus cosas Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Cree que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento Es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas que está disponible Es solo para mí Para Lilia Vos Wiener Con mucho cariño Todo el sentimiento Que son Que son Agus Tu canción Te dije mi nombre Me dijiste tuyo Y después Salamos Unas cuantas horas Na, na, na Hubo conexión De ese primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Cuéntame tus cosas Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime Qué opinas Que este chiste El amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre O ya está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas Que está disponible Solo para mí Solo para mí Y con todo el sabor El son Mi niña Para Sonia Torres Lili Gómez Que sabor Para el signo de Magno SRL Con mucho cariño Yo también Puede que te digan Tus amigas Que muy mal La estoy pasando Desde aquella Tu partida Que me la pasó Llorando Que no salgo Niña a la esquina Por temor A no encontrarte Que mi vida Es un fracaso Puede que te digan Que he guardado Todas tus fotografías Cambia a verlo Como un loco En esperanza Que algún día Te despiertes Recordando Que a pesar De mis errores Tuvimos hermosos días También es probable Que te cuenten Que frecuento Los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo Yo era el amor De su vida Yo disfruté Sus caricias Y su primer beso Fue mío Y fue mía Yo Yo entre sus brazos Dormía Yo le arrancaba Sonrisas Mientras le cantaba Pansiones bonitas Yo No supe Lo que tenía Me acostumbré A la rutina Y la hice llorar Ese maldito día También es probable Que te cuenten Que frecuento Los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Cuando alguien te menciona No sé quedarme callado No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo 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 era el amor De su vida Yo disfruté Sus caricias Y su primer beso Fue mío Y fue mía Yo Yo entre sus brazos Dormía Yo Yo le arrancaba Sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Yo No supe Lo que tenía Me acostumbré A la rutina La hice llorar La hice llorar Ese maldito día En el valor En el pago Y se dan los dedos